Pasadas por agua, las 6 horas de Fuji y muchas interrupciones, pero Toyota festejó igual porque logró el 1-2 en su casa y mantiene las chances matemáticas de pelearle el campeonato a Porsche. Wemi, Davidson y Nakashima alcanzaron la victoria con el auto número 8 y le dieron a la marca japonesa el quinto éxito sobre seis competencias disputadas en este circuito. Kobayashi, López y Kongui culminaron segundos con el número 7, mientras que Gianni, Lóterer y Tandy completaron el podio con el Porsche número 1. En el auto de Pechito, el japonés fue el encargado de la largada y tras una hora de manejo le cedió el lugar al cordobés, quien condujo cerca de tres horas sin fisuras, dejándole el coche a Kongui en el primer puesto. Sin embargo, el Toyota 8 había realizado una parada menos que el 7 al momento de la bandera roja y por eso se quedó con el triunfo. En la LMP2, Canal, Proz y Senna alcanzaron la victoria con el Horeca número 31. Primer 1-2 del año para Toyota y el mejor resultado de Pechito en la temporada que esto le decía al equipo campeones. Bueno, en realidad cada carrera son exámenes nuevos, son pistas nuevas para mí y bueno, uno tiene que ir tratando de sacar provecho y lo mejor de cada una de las oportunidades que tiene, así que creo que hoy fue mi mejor carrera dentro del Horeca en condiciones difíciles, que es muy importante. Y muy contento con el resultado final, si bien sabemos que la victoria se nos escapó por muy poco, también esto era inimaginable ayer y inclusive al inicio de carrera cuando veíamos que prácticamente habíamos perdido 20 segundos con la punta. Así que hay que seguir trabajando, esperemos poder mejorar un poco más para pelear desde lleno a Porsche y que el resultado obviamente no venga tampoco por estrategia sino que venga también por rendimiento en pista.